¿Qué andas haciendo Jerusita? Estas haciendo el hoyo para aplatar una planta. Andamos aquí en McDonnell, Georgia, en una granja de duraznos y de fresa con los niños. Aquí está Jerusalén. De un saludo Jerusita. Hola. Platícales cómo te estás divirtiendo. Está muy bien. Y vimos una rana. ¿Vieron una rana? Sí. ¿Esa es tu básquet? A ver, ¿cuántas fresas tienes? Solo agarré las mejores. Guau, pero tienes que llenarla, mami, porque hay que pagar. Sí. ¿Ese es tu ese de Moisés? A ver, hazle cómo le hacía, cómo hacía Moisés con su vara. Guau. ¿Y luego? ¿Qué pasaba? Se abrió la agua. ¿Y qué le decía al faraón con esa vara? Let my people go. Luego aquí está el Eric. Mira, aquí hay una hormigadera. ¿Cuánto me das si pongo mi mano acá? Te voy a dar unas fresas. No, cuidado, son peligrosas, ¿eh? Sí, Eric, eso es bastante malo. Ok, aquí está la Raquel. Raquel, di algo, mija, ¿cómo te la estás pasando? ¿Cómo te la estás pasando? Es increíble. No te quedas tan cerca. Es increíble. Ok. Estamos tomando los bastones. Este es delicioso. Yo tomé todas las mejores bastones, ¿sabes? Guau, Rebeca, casi la llenas ya. Me, too, ¿sabes? Hermana, sentí que todos son buenas para mí. ¿Cómo la estás pasando tú, Rebeca? Ellas son las gemelas. Rebeca y Raquel tienen 12 años. Andan aquí, están muy felices porque ya van a salir de vacaciones. I ate a peach, they're really good. ¿Te comiste un durazno? Español, español. Oh, español. Repítelo. Me comí un durazno. Laura. Aquí está el Eric. Eric Alexis. Hernández, digo, González Hernández. González Hernández. Aquí está el Maxi. Say hi, Maxi. Di hola, saluda. Dile a las personas un saludo. Hola. Hola. Aquí anda la Camila también. Ay, siento que ese durazno está picando. Camila es la hija de la hermana Andrea. Excuse me. Say hi, Camila. Say hi, Camila. Hi. Mándale un saludo a tu papi, a tu mami. Hi. Oh, guay. Muy expresiva. Y Janet. Janet también. Let me see you. Tu canasta, Janet. Janet. Oh, my God. Janet es la que más lleva fresas. Yeah. Guau, qué niña tan recogedora de fresas. Let's go. Let's go. Allá está mi esposa. La hermana Yanely. La hermana just threw all of them. Y la hermana Santa. Estas señoras solo tomando fotos han pasado. Mírenla, mírenla, mírenla. Bueno, me despido, señores y señoras. Espero disfruten el video. Aquí andamos con todas las personas. Ahí vienen estas niñas corriendo. Adiós. Digan bye. 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 Bye.